¡Suscríbete! No es una actualización sino otro Y sí, comencé los niveles Porque están bien putos difíciles Y no me los pude pasar Así que me los quiero pasar con ustedes aquí Como vemos con The Seven Seas Un nivel que me está costando un huevo Así que comenzamos Que medio le subí Para que se oiga un poco La música está padre Esta llavecita No me quiero tardar mucho biches Porque de hecho Ya tengo jugado el nivel Porque estaba grabando un video Porque ya lo iba a subir Verga Esto me caga Como ven después de esa pinche publicidad Pendeja Tuve que cortar el video Ok, ahora sí Me tengo que concentrar mucho señores Porque la verdad Este nivel me está costando Un huevo y la mitad del otro Me está poniendo hasta la madre Y no sé por qué Me he pasado los niveles más difíciles De hecho me pasé Dead Located En Geometry Dash 2.0 Y esta mierda No me lo puedo pasar Que es creo más fácil Que Stereo Madness Ok La navecita La navecita Bien, bien, bien Suculentoso ¿No? En serio no me pienso Pasar muchos intentos Voy a hacer yo creo Tres intentos por nivel Si no A la verga Aunque no le voy a dar Bien el review A los niveles Pero Me caga señores Me caga estar repitiendo Una y otra vez De hecho es algo Que odio de Geometry Dash Pero es por eso Vamos muy bien Vamos muy bien No había llegado nunca Hasta aquí Me la pelan putos Oh 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 huevo Terminé de 7-6 Por fin De tantos intentos Si no me creen Miren Verga Regresamos ahorita Regresamos a esa pendeja Publicidad Y pues como les digo 18 intentos Para poder acabar Este nivel Vamos con Viking Arena Se los juro chicos No pensé poder acabar De 7-6 Ok Este nivel está muy bonito Me gusta Me gusta mucho El efecto del fuego Y el fuego Los engranes No sé Está súper súper cool Ok Bien, 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 bien Perdón por la tos Pero ando enfermo Ok Es que esa Luce súper padre Y eso es lo que no me gusta O sea Tanto efecto Pues me llama la atención Estar robiendo Es lo que a veces Me distrae Ok Concentración al máximo Verga Verga Verga, señores A huevo Epilepsia Verga Otro pinche gallo Puta madre Ok, ok Ok Creo que aquí Hace mucho paro El que vayan despacio Aquí tengo que Bajar Controla mucho La nave Tiene mucho control Ok O sea Es que Es que vi Qué efectos Tan guays Verga Espina triple Ok, ya Simplemente En el segundo intento Porque Está muy fácil Este nivel Entonces Si no lo pasa En el segundo intento O a temp Se le llama aquí A temp A temp No sé cómo se le diga La verdad Pero pues Si no lo pasa En dos intentos A la verga De hecho De hecho Habíamos dicho Que en tres intentos Y pues De ese Lo pasé En dos Ok, ok Eso está muy fácil Solo es ir controlando La nave A huevo Y aquí De puta De puta A huevo Ok Ok Aguas Aguas Ah, me la pela Robtop Games Acabamos Viking Arena Y pues vamos con Abram Robots Ok, le corté porque pues la publicidad no Si no me da espacio a este nivel ya lo veremos En otro video aparte, vale Ok, la música, ese de hecho si no la había probado Está suculenta la música Muy 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 padre Los efectos son suculentos Y pues el nivel No es como que suba tanto dificultad Realmente no está tan difícil pero Si, no verga Ok, dos intentos y ya me voy a la verga No, ya, la verga Espero que les haya gustado el video chicos Y ya pasaremos este nivel En un video más aparte Si te gustó por favor regálame un like Comenta si te gustó el nuevo Geometry Dash Meltdown Te voy a dejar el APK con todos los personajes desbloqueados Las naves y pues todo, todo, todo desbloqueado absolutamente Suscríbete a ese video si es el primer video que ves si te gustó O viste alguno de mis videos si te gustó Subo video casi a diario en vacaciones Pero bueno, ya, ese es otro tema, ¿no? Comparte el video, te habló David Gamer Y nos estamos viendo en un próximo video Bye 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 bye